Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Los humanos, los hombres, las mujeres, somos como las vasijas de barro, que tienen valor solamente por lo que guardan. Una vasija, una hoyita, una cazuelita de barro, amigas, amigos, cuesta poquitito dinero. ¿Cuál es el valor que tienen? El valor que tienen estas vasijas de barro es lo que guardan en ellas, la utilidad, la utilidad que nos brindan. Así los hombres y las mujeres, amigas, amigas. Tenemos valor solamente por lo que guardamos aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestro intelecto. Si un ser humano no guarda valores en su mente, no guarda valores en su alma y su corazón, ese ser humano carece de valor, carece de una estima de los demás. Por ello, amigas, amigos, siempre pero siempre hay que conservar y hay que autoestimular la generación de valores, tanto en nuestro corazón como en nuestro cerebrito. Esa es la base para que se pueda decir que una persona, que un ser humano, guarda un valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!